El agua es un recurso vital y esto es algo que para nosotros es normal, pero hay muchas poblaciones que no tienen acceso al agua. Ingeniería Sin Fronteras es un grupo de personas, una ONG, que se juntaron, se unieron y empezaron a trabajar en proyectos integrados para poder solucionar distintas problemáticas en la Argentina. Estamos con María Hernández, ella es la Coordinadora de Gestión de Proyectos en Ingeniería Sin Fronteras y nos cuenta específicamente qué están haciendo en materia de agua y qué están haciendo en Santiago del Estero. Vamos a conocer esta historia. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarnos. Yo vengo en representación de un grupo bastante amplio y diverso que somos en Ingeniería Sin Fronteras Argentina. Particularmente nos llamamos Ingeniería y no Ingenieros ni Ingenieras porque hacemos proyectos de ingeniería, lo cual implica una gran diversidad de profesiones como para articular porque cualquier tipo de proyecto social en el que uno trabaja requiere la mirada integral y para eso se necesitan distintas disciplinas y por eso nos llamamos Ingeniería Sin Fronteras. Somos una organización que nació en el 2012, una organización bastante joven, que estaba a punto de cumplir sus primeros 10 años y trabajamos en distintas provincias de Argentina, puntualmente en Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, Comodoro, Río de Adavia y Chubut, perdón, y Capital Federal. Actualmente estamos trabajando en tres ejes muy fuertes que tienen que ver con la infraestructura comunitaria, el acceso y caminos y el programa de acceso al agua que tenemos y después tenemos dos fuertes áreas que tienen que ver con la energía y la formación en la cual tal vez no hacemos proyectos proyectos de ingeniería directamente, sino más bien trabajamos desde el lado de la formación. Tal como decías vos, hoy en Argentina hay cerca de 8 millones de personas que no cuentan con acceso al agua, lo cual es un derecho vulnerado que se ve a lo largo y a lo ancho de todo el país. Nosotros en particular trabajamos en la provincia de Santiago del Estero y más puntualmente con comunidades rurales dispersas. Hoy en Argentina hay alrededor de un 10% no más, 9, 10, 6, depende el censo, de comunidades que viven en zonas rurales dispersas, pero en Santiago del Estero el 30% de la población vive en zonas rurales dispersas y un gran porcentaje de familias hoy en día todavía recorren distancias para acceder a un derecho tan básico como es el acceso al agua y nosotros trabajamos puntualmente en esto, en familias que viven en comunidades rurales dispersas que tienen hoy o que trasladarse o que consumir un agua que no es apta para consumo humano. Te decía, Santiago tiene además este régimen de lluvia estacional, que es decir que llueve durante 6 meses y después no llueve durante 6 meses, entonces hay que de alguna manera buscar formas de estoqueo del agua, entonces de almacenamiento. Entonces nosotros diseñamos sistemas de cosecha de agua de lluvia que no son ni más ni menos que techos, grandes superficies de techos para captar el agua de lluvia, es decir que llueva y el techo conduzca el agua por una canaleta hasta una cisterna enterrada. De esa manera nosotros calculamos qué cantidad tiene que tener la cisterna como para poder atravesar la seca y tal como decías vos, hay algunos números que maneja el Organismo Mundial de la Salud para disminuir las enfermedades relacionadas con el agua, que son muchas, entonces con una cantidad mínima o un recorrido mínimo de las personas uno disminuye mucho las enfermedades relacionadas con el agua, entonces bajo ese estándar es que nosotros trabajamos y diseñamos estos sistemas y los construimos en conjunto con las comunidades. En la zona del norte de Santiago del Estero ha sido una experiencia muy gratificante que es una comunidad que se llama El Negrito, muy al norte de Santiago, nos convocó una persona que vivía en esa comunidad pero que estaba trabajando en Buenos Aires como encargado de un edificio, nos dijo en esta comunidad me gustaría que trabajen, nos vio en la tele en algún lado y nos invitó a conocerlos y el día que llegamos ya nos estaban esperando con unas empanadas de cabrito y con un montón de cosas para conocernos simplemente porque no sabían ni para qué íbamos y ha sido una comunidad que ha trabajado a la par nuestra durante todo el proyecto y con la que hemos establecido una relación muy profunda, de hecho hemos ido muchas veces más a los cumpleaños de 15 de una de las hijas, de uno de los referentes y nada, hemos aprendido quizás mucho, muchísimo sobre esta comunidad, nos ha enseñado a entender la profundidad del monte santiagueño, cuáles son las dificultades, cuáles son los proyectos que no funcionan, los que sí, y entender sobre todo más en primera persona cuál es la realidad de Santiago, es una comunidad que está muy, muy, muy aislada, uno tiene que hacer 60 kilómetros por camino de ripio, después 17 por camino de tierra, un camino completamente intransitable a la primera gota de agua que llueve, es una comunidad que sucede eso, no solo es un problema de acceso al agua, sino sobre todo también de acceso a la salud y de accesibilidad en sí, digamos, uno en la primera gota que cae no puede salir, es decir, si vos tuviste un problema físico o tenés que asistir al hospital, te tiene que ver alguien y se larga a llover, no podés acceder. Hay veces que ya no sé cómo decirlo, pero tenemos que empezar a cambiar, los hábitos no van más y sé que cuesta muchísimo y sé que estás muy ocupado y sé que no tenés ganas y tengo mil millones de excusas para que no lo hagas, pero tengo una razón para que lo hagas, tenemos que dejar la posibilidad a nuestros hijos, tenemos que tener la posibilidad a nosotros de disfrutar y de vivir en este planeta y sobre todo, no siendo tan egoístas, también a todo lo que nos rodea. Lo estamos impactando, lo estamos modificando en un punto de no retorno.